Y precisamente la ciudad de Chicago de conocer estos detalles de sus nuevas medidas y políticas para los refugios de migrantes. Pasemos con Iris Berrios para que nos explique cuáles serían esos cambios. Adelante Iris. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, les anticipo que se trata de una nueva iniciativa, pero sobre todo de un esfuerzo coordinado entre la ciudad, el condado y el estado, donde a partir de hoy, los inmigrantes que lo solicitan asilo tendrán una asistencia limitada, escuche bien, de 60 días en los refugios de la ciudad. En una conferencia en línea, funcionarios de la ciudad de Chicago dieron a conocer el plan donde estarían brindando apoyo de transición a los inmigrantes que solicitan asilo. Vamos a conectarlos con recursos del estado para que reciban asistencia con sus casos de inmigración. Vamos a trabajar con ellos para que puedan buscar la manera de encontrar un departamento donde vivir, conectándolos con los servicios que existen dentro del estado y de la ciudad. Además, esta nueva política limita la estancia de los inmigrantes en refugios a 60 días. Aquellos inmigrantes que ingresaron a refugios en el 2022 recibirán un aviso de 60 días a partir del 17 de noviembre. Se estima que unas 50 personas forman parte de este grupo. Aquellos inmigrantes que ingresaron al refugio entre el 1 de enero al 31 de julio de este año comenzarán a recibir su aviso de 60 días a partir del 4 de diciembre. Se estima que este periodo abarca a unas 3,000 personas. Inmigrantes que ingresaron a refugios entre el 31 de julio y el 16 de noviembre comenzarán a recibir sus avisos a partir del 1 de febrero del 2024. Se estima que este grupo impacta a unas 8,800 personas. Y todos los inmigrantes que ingresen en un refugio a partir del 17 de noviembre de este año recibirán su aviso de 60 días al momento de su ingreso. Si llega el momento en que se cumplen los 60 días y no tienen todavía un sitio fijo, entonces va a haber oportunidad de que pidan una extensión, especialmente en casos de personas con situaciones médicas o si en esos días está el clima realmente extremadamente frío, va a haber oportunidad de darles una extensión. Este esfuerzo es parte del anuncio que hizo el jueves el gobernador J.B. Pritzker donde anunció la inversión de 160 millones de dólares adicionales para alivianar la crisis migratoria. Además, la ciudad estaría regulando la llegada de autobuses por días y horarios. Sería de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es todo por mi parte. Anabel regreso contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!